Vamos a recibir al presidente del Club de Leones, de José C. Paz. El presidente es Ricardo Blanco. Le damos la bienvenida. Ricardo, bienvenido. Gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, como siempre, y a Telerred por estar junto al... Muy bien. Un león de corazón, ¿no? ¿Así te podemos definir? ¿Para qué? Voy a subir un poquito el volumen porque te estoy escuchando muy bajo. Bueno, justamente estábamos hablando con un leonino, pero no estábamos hablando del signo zodiacal, sino a través del Club de Leones con sede en José C. Paz, una entidad, una institución que realmente hace mucho por los vecinos. Y ahora una situación particular, porque estamos en una cuarentena, en medio de una pandemia, y qué hacen los leoninos mientras tanto. Contame. Trabajando. Trabajando, trabajando con todos los cuidados, trabajando cumpliendo los protocolos y, por sobre todas las cosas, con la comunidad. Llevamos cuidándonos, hechas obras de servicio y colaborando con el hospital mercante, que es quien más necesita de nosotros. Sin duda alguna, ¿no? ¿Cuántos años hacen que están en el distrito? ¿Cuántos años tienen de servicio a la comunidad? En el Club de Leones con patios, en cuatro años... Bien, bien. Y justamente en esos cuarenta y cuatro años han llevado adelante distintas campañas, ¿no? Cuarenta y cuatro. Cincuenta y cuatro, muy bien. Cincuenta y cuatro años. Y en esos cincuenta y cuatro años han llevado adelante muchas campañas que no paran y no pagan. Y en este caso, lo decías, ¿no? Bueno, se adaptaron y siguen ayudando, porque hoy se los necesita más que nunca. Así es. Hoy las necesidades son muchas y la presencia del Club de Leones, fundamentalmente de José C. Páspara, con su sociedad y con la colaboración de todos... Bien, bien, bien. Estamos hablando de una institución que ya es legendaria por el hecho de brindarse, ¿no? Y han hecho muchas cosas y nosotros recordamos, por ejemplo, también todos los años lo de la venta de la planta en maceta, donde reúnen un montón de fondos y todo va para la comunidad. Antes de la llegada de la pandemia, ¿en qué estaban trabajando? Estábamos preparando para trabajar con la feria de la planta en maceta. No solo tenemos eso, tenemos el banco de sillas de ruedas, banco de elementos ortopédicos. Casualmente ayer se entregó, se dio en como dato una cama con su respectivo colchón de aire. El trabajo es continuo y día a día. Lo que pasa es que para recaudar fondos necesitamos la feria de la planta en maceta, la cena show, el bono de contribución de la cena show. Son muchas las cosas que hacemos. Ricardo, ahora han hecho algo muy importante. ¿Firmaron convenios y entregaron barbijos, puede ser? No, mira, más que un convenio, hemos entregado barbijos por una donación muy importante de la empresa Telas Peti, en donde Jorge Newman y su esposa muy cordialmente nos donaron una cantidad importante de barbijos, en los cuales se entregaron casi 7.000 a la municipalidad de José C. Paz por intermedio directamente de la Secretaría de Salud y con entrega a las salas de primeros auxilios, a las salas de atención primaria. Después se le ha entregado antibacteriales, barbijos antibacteriales en cantidad de 1.500 a la sala de neonatología del hospital Mercante. Anteriormente se le había hecho al hospital Mercante una donación de batas para esas mamás que van a dar lactancia en estos momentos, para que no tengan contacto con los bebés internados. El trabajo es arduo, es continuo, pero siempre cumpliendo los protocolos y manteniendo el espíritu en alto. Bueno, incansables trabajadores por la comunidad. ¿Cómo puede hacer la gente común para apoyarlos, para darle una mano también a que sigan ayudando a la gente? Mirá, desde arrimarse al Club de Leones, venir a colaborar, asociarse. Somos una comunidad abierta, pero el que tenga ganas de trabajar y el que tenga ganas de ayudarse acerca, y siempre estamos dispuestos a hacer el nexo de credibilidad en aquellos que no creen. Bien. Ricardo, te hago una pregunta cortita para ir finalizando. ¿Cuántos socios son actualmente? ¿Tenés idea? En este momento el Club de Leones de Cosas Paz cuenta con 26 socios y casi, te diría que son los colaboradores permanentes, que son la gente que es poseedora del bono contribución anual. Son alrededor de 150 personas que colaboran constantemente. Y después la sociedad toda, porque aquel que va a la feria en la planta en macetas, que lamentablemente este año no lo vamos a poder hacer, porque es público conocimiento. Todo eso es colaborador del Club de Leones. Ahí está. Bueno, un equipo que se extiende, podemos decir. Te mandamos un abrazo enorme y un saludo fraternal a todos y cada uno de los leones y también los colaboradores. Y gracias por existir y por hacer esto que hacen por la sociedad. No, no, no. El agradecimiento, te vuelvo a decir, es mío hacia ustedes, hacia el Club de Leones de Cosas Paz, por mi intermedio. Les agradece, porque ustedes siempre están con nosotros, en la feria y en cada actividad que hacen. Ahí tenías, estabas pasando cuando empezabas a hablar, desde la escuela de hipoacúsicos, que fue la primera obra importante, hasta la mínima, o servicio, en 53 años hay... 54 años, perdón. Bueno, estamos para eso. Te mandamos un abrazo enorme, enorme y a cuidarse. Muchas gracias y gracias por usar este medio. Nos cuesta, pero lo usamos. Muy bien, lo has hecho muy bien. Muy bien, ahí teníamos al Club de Leones a través de su presidente. Y usted, si tiene un Club de Leones en su barrio, en su distrito, donde nos esté viendo, acérquese, denle una mano, porque están para hacerlo. Recién conocíamos el ejemplo de José C. Paz. ¡Gracias!